Primero, me imagino debe ser un orgullo también figurar en uno de los eventos, la primera película de River, figurar aquí, estar aquí con todos los hinchas y seguir sintiendo el cariño, me imagino algo muy especial. Sí, muy lindo todo esto, en una movida que no estábamos acostumbrados, pero bueno, esto es la historia de River, forma parte de la historia de River, la historia del hincha, me parece que agarra un protagonismo del hincha, que siempre se dice que el hincha va a la cancha y los desmane, violencia, bueno, tiene la parte buena acá, acá tiene la parte buena y bueno, me toca ser el muchachito de la película acá, ahora vamos a ver cómo viene esta movida que me parece que es muy linda. Algo meritorio teniendo en cuenta que todos los que organizaron, el mismo que lo hizo, todo del hincha genuino, no tuvo nada que ver la organización, todo de ellos y hasta ahora por lo que se ve algo magnífico. Sí, lo de la bandera, lo de la película, o sea que son hechos que hay que resaltarlo, hay que destacarlo, es una buena comunión que tiene el hincha con la institución, que eso es muy bueno, que no se fijan solamente, como te dije recién, en la violencia, ahora se fijan en otro lugar, desde el otro lugar se lo ve. Ese día vos estuviste... Estaba ayornado con todas estas cosas porque bueno, las viví de cerca. Bueno, la verdad que es muy emotivo, muy lindo estar dentro de la... Bueno, estoy dentro de la historia, pero esto de la bandera, esto de la película lo hace todavía más grande a la institución.